¿Quieren portal? ¡Sí! Y este portal es para alguien nueva. ¡Serrat! ¡Vete para acá! Así, Serrat, es rena portal. ¡Bienvenida! Muchas gracias. Tu primer portal. Y aquí está tu flechado. ¡Bienvenido! ¡Gabriel! Hola, Gabriel. Hola, soy muy feliz de estar con ustedes. Obviamente, buscando el amor. Y a eso venimos y pues lo vamos a lograr, ¿no? Perfecto, claro que sí. Serrat, pregunta. Hola, Daniel. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo está tu familia? Está muy bien, afortunadamente. ¿Y la tuya? Muy bien, gracias a Dios. Muy bien. Oye, pues en primera agradecerte por que vengas y pues quisiera saber, ¿qué es lo que tú harías para que nuestro amor durara toda la vida? Mira, yo me considero una persona muy cumplida. Yo sé lo que quiero y si quiero una persona, obviamente voy a estar con ella en las buenas y en las malas, no importan las circunstancias. Y bueno, sé que es tu primer portal y bueno, espero sea el último porque de verdad me gustas demasiado, tengo que aceptarlo. ¿Será el último portal? ¿El primero y el último? ¿Quién sabe? A ver, Lupita. Ok, Lupita. ¿Te gusta, Lupita? ¿Te gusta, Lupita? ¿Te gusta, Lupita? Este... Venga, Lupita, tú puedes. Venga, venga. ¿Estás dispuesto a salir con ella a las calles a pedir ayuda? Claro, claro, claro. De hecho, este... De verdad, con lo mínimo que se pueda hacer, yo creo que la intención es lo que cuenta. Hoy en día, pues, el pueblo mexicano necesita de muchísima ayuda. De verdad, he salido a las calles, he visto. Y yo creo que una cita, o sea, una muy buena cita sería salir con ella, obviamente. Y bueno, haciendo lo que debemos de hacer todos los mexicanos, que es ayudar a nuestros hermanos, claro. ¡Sebastián! 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 ¡Tu pregunta! Ah, sí, perdón. Perdón, perdón, se me había confundido. Champion, quería hacerte una consultita. Ella es una chica muy segura de ella misma, muy segura. ¿Tú qué tienes para darle? Tengo para darle todo. ¿Qué es todo? Todo. ¿Casa, auto, millones de dólares? Es que, claro. Yo me considero de verdad una persona muy, muy segura de mí mismo, de verdad. Y, pues, obviamente, me va a gustar estar con alguien seguro. Ok. Obviamente. Oye, Daniel, pero realmente, o sea, la pregunta que te acaba de hacer, Sebastián, sí me gustaría como que lo pongas más en claro. O sea, ¿qué es todo? O sea, así como definirlo. ¿A qué te dedico? ¿A qué me dedico? Bueno, este... Es que... O sea, ¿cómo? ¿No me estás poniendo atención? Es que no me poniendo. A ver, Gabriel, es que también te preguntó Serrat. Te están preguntando los amoros. A ver, vámonos en orden, chavos. Ok, ok, ok. Serrat, repite tu pregunta. Sí, lo que te preguntó Sebastián, dijiste que me darías todo. Yo quiero saber específicamente qué es todo. Ok. Este, mira. Yo soy una persona muy comprensiva. Me gusta darle comprensión a la gente. Me gusta darle su espacio. Y pues, obviamente, me gusta compartir cosas muy lindas con esa persona especial que espero que seas tú. Claro. Muy bien. Serrat, levantamos el portal. A ver, Carmen. Vamos a levantarlo. Gabriel, de pie. Este es el momento en que los amorosos se encuentran. ¡Bien, tú! Serrat, Gabriel. Lléanse a los ojos y dime si hay cita, Serrat. Híjole. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Velo a los ojos y dime si te late para una cita o no. Bueno, vámonos de cita. Voy a conocerte un poco más y a ver qué sucede. Sí, 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 sí No olviden suscribirse a Enamorándonos en YouTube. Ahí podrán revivir los momentos emocionantes de felicidad y alegría y todo lo que hemos vivido aquí en Enamorándonos. ¡Suscríbanse!